Lo último en Noticias Caracol. Vamos con lo último, porque el presidente Juan Manuel Santos acaba de revelar los nombres de los primeros municipios en los que habrá una zona de concentración de las FARC. Esto dijo en Villavicencio. Aquí en el departamento del Meta son cuatro municipios donde van a existir esas zonas. La Macarena, que tiene la vereda de la Y, Vista Hermosa, Ema Piripán, La Horqueta y Mesetas, Buenavista. Y el expresidente Álvaro Uribe pidió hoy que las FARC entreganquilla, estuvo adelantando su campaña por el no al plebiscito por la paz. Exigir que las FARC aporte el dinero para repararlas. No le exigen un centavo. Y la FARC con ese dinero, cualquier arma que entregue la repone con inmensa facilidad. ¿Y ustedes se imaginan la FARC con ese dinero haciendo política? La mermelada del gobierno queda convertida en plata de alcancía.